¿Será FIFA 16 o FIXFA 16? Hoy vamos a hablar un poquito sobre la conferencia de Electronic Arts de la semana pasada en el E3 De FIFA 16 y las nuevas cosas que van a traer y las nuevas cosas que van a cambiar Que en mi opinión parece que van a cambiar todo el balance del juego Como pueden ver aquí estoy tomando las notas de lo que fue ese stream de, ¿cómo se llama? Y un poquito también sacado de una entrevista de IGN Como pueden ver el balance de los defensas, esto es algo que me encanta Parece como tipo las guerras de las galaxias, está trabajando Electronic Arts Porque vean como se mueve el defensa a la hora de marcar al delantero Todo esto va a tener que ver, y por eso digo como Star Wars, porque todo tiene que ver con el balance Volver a traer balance a la fuerza Marcelo en esta ocasión que hace una barrida y que se puede cancelar la barrida Y va a hacer muchísima fuerza en todo lo que ha pasado de FIFA 15 y los pasados Sobre todo desde FIFA 14, yo siento que se rompió un poquito el juego desde el punto de vista de la ofensiva Porque la defensa era muy fácil de batir con pases filtrados, pases hacia adelante Cualquier persona que juegue FIFA va a saber que la mayoría de goles que uno le hace en línea Son jugadas que prácticamente se saltan en medio campo Alguien viene desde la mitad del campo, hace un pase a profundidad donde algún delantero lo está esperando Y cuando la computadora te cambia el jugador a ti, del defensa que está cerca de la bola Como que se queda idiotizado y el delantero sigue corriendo Ahora en cambio la inteligencia artificial hace algo que se llama Intelligence Marking Que es lo que viene aquí que hizo Piqué Que básicamente anticipa los pases Y no solamente pasa en defensa, también lo vamos a ver que pasa en medio campo Pero esto inmediatamente arregla un issue, un problema que ha tenido FIFA 15 Ven aquí, la defensa siempre intercepta esos pases cuando está en la oportunidad de hacerlo Antes no lo hacía, la inteligencia artificial no hacía esto Simple y sencillamente porque en el juego no se había codificado para que lo pudieran hacer Y eso hace toda la diferencia También como estamos viendo, uno de los arreglos muy grandes es el control del medio campo En mi opinión desde FIFA 14 el medio campo había dejado de existir Y una vez más se siente como que FIFA 16 se enfocó muchísimo en defensa Porque era donde más estaba fallando el juego Sobre todo en FIFA 15 que la gente más se quejó Un montón de movimientos que entran desde el medio campo Que la gente como dije antes se lo saltaban Porque inclusive el medio campo era absolutamente inútil para interceptar pases En cambio ahora como pueden ver La intercepción de lo que les dije antes Que es este Intelligence Marking de los jugadores Hacen que la inteligencia artificial, la computadora sepa Cuando hay una ventana de oportunidad para poder hacer un robo de balón Y obviamente ustedes toman control desde ahí Pero hace el juego mucho más fluido, lo hace más realista Y permite hacer esta transición de ser el atacado a atacar Que es de inmediato y que hoy en día no se siente Si ustedes hacen una barrida en medio campo con algún defensa que estén utilizando y fallan Simple y sencillamente pueden despedirse de ese defensa o de ese mediocampista Porque ustedes saben que se acabó, él no va a estar más ahí Ahora parece que aprendieron a jugar los defensas, el juego defensivo Y obviamente el ataque directo a, como se llama, por pase de profundidad Pues yo no creo que vaya a ser la gran cosa También en la conferencia hablaron de estos de toques de magia Y yo creo que la innovación más especial es esta que están viendo aquí Estos modelos de mockup de Messi Que como lo han visto jugando en la vida real Messi hace muchísimas jugadas cuando lleva la bola pero sin tocar el balón Ahora se activa aplicando el bumper izquierdo del control de ustedes que estén utilizando Y simple y sencillamente es como poner el clutch en un carro donde el motor deja de estar en funcionamiento Y Messi va a hacer movimientos, como van a verlo aquí mismo Sin tocar la bola Ahora obviamente este no es un, ¿cómo se llama? Un movimiento exclusivo de Messi, lo pueden hacer con cualquier jugador Pero todo tiene que ver con la habilidad de dribbling del jugador Y como pueden ver esto va a causar un montón de estragos en la defensa Sobre todo porque uno tiende a irse con el movimiento visual El fútbol es muy rápido Y si un jugador se hace a la derecha o a la izquierda Como van a ver aquí a Cristiano Ronaldo Viene una marca de una barrida Y solo el hecho de que él haga este pequeño movimiento de caderas Como un pequeño quiebre de cadera Vende completamente a Piqué y logra seguir adelante A mí eso me parece que va a ser genial Ya me estoy muriendo de ganas para probarlo también Los tiros y los porteros también fueron trabajados un montón Los porteros soltaban bolas muy idiotas, muy fáciles de retener Y que, puta, cualquier persona le agraban un montón Saber que cuando la bola queda suelta en el centro del arco Pues se pone muy fácil Que el portero debería simple y sencillamente tomarlo Y como que fallaba, como que no lo hacía Y una de las cosas que más me está gustando A mí me tiene completamente Ah bueno, perdón Esto que acaban de ver acá Es el, ¿cómo se llama? Se llama FIFA Trainer Y una persona puede entrar a partidos, digamos, individuales En el cual cada vez que tienes a un jugador El FIFA te dice exactamente qué estás haciendo Qué movimiento, qué tocaste, qué botón Como para poder jugar con la sensibilidad Y que tú entiendas un poquito mejor cómo mejorar el juego Aparte que viene Y esto es una de las cosas que me tiene más a mí feliz Me parece chivísima Justamente porque estoy siguiendo el mundial de 2015 de Canadá de mujeres Es fútbol de mujeres Parece que Electronic Arts tenía esto Tratando de desarrollarlo desde hacía un montón de años Pero simple y sencillamente no encontraban el balance o la fórmula perfecta En el cual poner el tipo de fútbol que hacen las mujeres En contra del tipo de fútbol de los hombres Se parece muchísimo a cómo es el tenis de hombres y de mujeres Si se han dado cuenta Tenis de hombres es muy fuerte Es muy veloz Siempre tiene muchísimo paz en el saque Y las mujeres tienen muchísimo más control Es más refinado Hay un montón de voleas, etc En fútbol de mujeres se parece mucho a eso El fútbol de hombres es muy veloz Y es muy rápido Es muy dinámico Y el de mujeres tiende a ser muchísimo más técnico Y parece que eso ya lo lograron arreglar En general FIFA 16 se está viendo como un juego increíble Y con lo poquito que nos han enseñado Se ve Yo no puedo esperar ya poner mis manos encima La pregunta es para ustedes Dejad abajo en los comentarios y digan ¿Están excitados por el juego? ¿O no? Pues eso es todo chicos Si les gustó el video dejen un like y favorito Si les gustó dejen lo que les dé la gana Y hasta la próxima vez Adiós ¡Suscríbete al canal!